tu afición favorita depende de la decisión de un niño desayunamos con eso reconozcamos los videojuegos series cómics películas de acción lucha libre al final todas nuestras aficiones de un lado de otro son muy abiertas y generalmente lo que viene siendo el gran ingreso el gran dinero que sostiene a grandes rasgos las industrias que tanto nos gustan y hoy hablando en concreto no es la del videojuego pero podría ser es algo que se mantiene gracias a los niños y más o menos es lo que ha pasado marvel comentó cómo empezó su universo cinemático es un universo que tanto nos apasiona nos fascina nos maravilla nos hace hablar de cómo han tomado esta escena o cómo nos gusta cómo han puesto un punto de vista adulto como han hablado de este tema pero todo este universo empezó por la decisión de un grupo de niños cuando marvel cogió todos los derechos que no había vendido hizo una lista se los dio un grupo de niños y les dijo con qué figura de acción jugaríais de esta lista y dijeron iron man la mayoría supongo porque no todo el mundo votaría lo mismo claro y de ahí salió la primera película básicamente vender juguetes como pasa pues como los transformers que salieron para vender muñecos como los jay joe que salieron para vender muñecos los nuevos transformers de michael bale que salieron para volver a vender muñecos en el fondo todas estas cosas que nos molan son bastante fáciles aunque haya violencia aunque haya esa parte de creer los machitos aunque nos pongamos súper serios yo siempre defendido las películas de marmel me encantan y me encanta sobre todo que pongan temas importantes sobre la mesa pero no pretendo que sean nada más que gente maya estoñándose si además de divertirme con esta gente maña esto bañas bañas he dicho en maya estoñándose me pones un tema más chulo detrás o simplemente no hace falta que vemos el tema detrás pero simplemente es así aparece y ya está mirad black panther o wonder woman o lo que sea pues no son no son pelis que pongan temas sobre la mesa ninguno de ellos ponen ningún tema sobre la mesa simplemente es pues este protagonista es así los amigos son así etcétera etcétera sin mal darle mayor importancia pero todo esto viene porque es un entretenimiento más y es un entretenimiento que tiene que llegar a la gran cantidad de público siempre se ha dicho que la norma de hollywood es que los grandes blockbusters los tiene que entender un niño de 12 años entonces eso te voy a decir te asegura no no te asegura un éxito pero te ayuda a que tengas maximizado tu capacidad de llegar al público también comentan o que cuando se metió el pg 13 me parece las películas muchas de esas secuelas como los gremlins a gremlins 2 pues se rebajaron el tono las películas sean mucho más oscuras porque eran para niños eran para adultos pero no había un público adolescente en el que podían poner un rating entonces pues siempre se ha comentado eso no que eso cambió mucho la forma de de poner o de marcar las películas pero al final pues accedes a un público que es fácilmente susceptible porque está entrando la adolescencia tienes que saber jugar con esa balanza de lo que es permisible lo que no no puedes poner algo especialmente infantil pero tampoco puedes poner algo especialmente adulto pero puedes jugar por ahí empiezan a gastar dinero a ser muy 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 fans de cosas que tenemos el fenómeno fan de música pero quiero destacarlo que nuestras aficiones muchas veces provienen de la afición de un niño mira nintendo nintendo nunca ha dejado de tenerlo claro nintendo siempre ha sido una juguetera sigue siendo una juguetera y si todo va bien seguirá siendo siempre una juguetera su punto de vista su punto de acceso son los niños el cartón el cartón el intento le debe mucho a disney ha trabajado mucho con disney en cartas en juguetes en todo ahí está el secreto de la mayoría de grandes industrias donde luego podemos encontrar esos detalles más pequeñitos que no llegan a todo el público pero si a nosotros y nos gustan y sobre todo la gran importancia de los niños cuando quieres que algo sobreviva tú quieres que algo en de industria dure en el tiempo pues los atrás a los niños y una pequeña parte de estos cuando se hagan adolescentes o adultos seguirán interesados pasa en el wrestling pasa en los cómics pasa en el cine pasa en los videojuegos no todos los niños juegan a videojuegos todos los niños leen cómics pero todos los niños aquí en españa no pero eeuu todos los niños se flipan con la lucha libre no todos lo siguen haciendo adolescentes no todos lo hacen adultos pero esa gente ya acaba consumiendo un producto diferente producto alternativo un producto se hacen expertos hacen pues esos dibujantes de cómics independientes los desarrolladores de videojuegos independientes esos seguidores de federaciones de lucha libre independientes son seguidores de cine independiente etcétera etcétera y ahí está la importancia la importancia de no menospreciar al público infantil puede que a veces no nos gusten las decisiones que se toman pero si nos gustan las cosas que son para el gran público tenemos que aceptar que muchas de estas decisiones vienen para atraer a los niños y mientras lo tengamos claro y dejemos nuestro niño interior funcionar y dejarlo libre creo que iremos bien y si me queréis ayudar a que este canal siga yendo bien recordad que tengo un patrón con el que podéis ayudar a seguir creando contenido y además podéis ver los vídeos por adelantado enviarme sugerencias hablar contra vosotros en un foro privado etcétera etcétera